¿Qué es la justicia de la justicia? Eso, y tener esos vaticinios, ¿no? Porque lo que es por la parte del Partido Socialista Obrero Español, que no es el Partido Socialista Obrero Español, sino las personas maliciosas que se han adueñado de él y que para hacernos desaparecer a los que denunciamos su incumplimiento, su engaño a Linares, no tienen que hacer esto para hacerme desaparecer del mapa político, pues que es lamentable, ¿no? Pero yo lo vengo denunciando eso desde hace tiempo, ¿no? Es un acoso y una persecución. Me han echado encima los juzgados, me han echado encima... Vamos, y una instrucción es para verla, ¿eh? Es para verla. Cuando todo esto pase, porque ahora mismo encima no puede uno hablar, porque puede tomar represalias judiciales contra mí, pero si yo lo único que he hecho ha sido defender a mi pueblo y decirle a los embusteros, estáis engañando a Linares, cumplid lo que habéis comprometido, y lo que he procurado es levantarle la liebre a los vividores de la política, a los que tenían la obligación y yo los mandé a distintas administraciones dentro del PSOE para que trabajaran por Linares, y han trabajado por ellos mismos. Y encima te preparan unas trampas que además es lo que se impone. Yo no me imaginaba tan largos los tentáculos de la... Yo siempre he querido en la separación de poderes, más es que no. Y sobre todo resoluciones o informes precocinados por parte de las que tienen que administrar la justicia. Es frustrante. Yo os recomiendo desde aquí, bueno, quiero mañana decir lo que tengo que decir y demás, pero no se puede ir con la verdad por delante. Yo de todas formas voy a seguir. Y a los que me estáis viendo que formáis parte del conjuro, parte de la confabulación, no vais a poder conmigo. Ni acosándome desde Hacienda, porque los de Hacienda ya, no sé, ya me falta decirles cuando me raspo el callo que tengo en el pie. Quiero decir que es que es una vergüenza. Es un acoso total, porque yo soy una personita solo. Y yo he gestionado mil millones de euros en todo este tiempo en la política, que son 166.000 millones de pesetas, ¿no? De las antiguas pesetas, ¿no? 163.000 millones de... En fin, mil millones de euros. Bueno, yo de mi partido, que el mismo informe de la jueza hable del alcalde, si yo tengo que decir aquí la jueza, porque luego me lo ven todos, a los de Hacienda les digo, hay lo que hay, si conocéis mi vida mejor que yo, no da vergüenza. Dedicaros a los que hacen delitos fiscales en condiciones, ¿no? Dedicaros a lo que ha pasado en Sevilla, en el PSOE y eso. No les da vergüenza. Y los demás, en lugar de... ¿Por qué corren tanto en esto? Pilar Parra se va así de rosita, o sea que ha firmado en blanco y se lo cree una jueza. Eso, ya está. Y el otro que lo justifica, llevaba las cuentas... Yo lo único que tengo que decirles es que la verdad, en Linares se sabe. Y los linares se sabe perfectamente porque aquí nos conocemos todos y sabemos todo lo que hemos hecho. Y yo, del Partido Socialista, porque entre otras cosas, recuerdo a todo el mundo y sobre todo a los que escriben, a veces, por favor, que el alcalde no tiene nada que ver con esto. El que está aquí hoy sí soy el alcalde. Ahora mismo sí soy el alcalde, presentando proyectos buenos para Linares, de futuro y de lo más necesario que pueda haber. Pero yo no ando confabulando a ver cómo le hago daño al uno, al otro. Y estos del PSOE, a esto se dedican. Ahí. ¿Otra una persona? ¿De esta manera? Pues es tan peligroso, sí, para ellos. Tan incómodo. Yo entiendo que pueda ser un garbanzo en el zapato para ellos, pero es que necesitan quitarme de en medio de esta manera, con deshonor encima. Ahora es cuando yo pido el apoyo de los linarenses, de los y las linarenses. Ahora es cuando necesito vuestro apoyo. Esto me pasa por defenderos. Ahora es cuando yo necesito, pido el apoyo a quien sea bien pensado y que sepa y saben lo que está pasando, porque todo el mundo lo sabe en este caso dónde está la verdad. Pero que está claro que la Administración de Justicia no le hace caso a la verdad. Yo os puedo asegurar una cosa. Si yo desde el principio miento y digo que a mí no me ha pagado nada el PSOE, yo ahora mismo estaba sin problemas. Eso es lo que deriva esto, a que la gente nunca cuando le dice, viene usted y tal, diga usted la verdad, diga usted, tiene usted que decir la verdad, no sé qué, toda la verdad. Es que si las dices te empuran. Y eso lo hacen los mismos administradores. Esa ironía, esa contradicción no se puede dar, no es serio, no es moral para la sociedad. Sencillamente es lo único que digo. Y no puedo decir más que me pide el cuerpo decir más, porque encima te puede perjudicar jurídicamente esto. Pero que una toga es algo más. Nunca hizo el hábito al monje ni la toga al justo. Y no puedo decir más que me pide el cuerpo decir más que me pide el cuerpo. Gracias.